Ya, ya Graba el cielo, no es que quiera grabar el cielo Graba el cielo, no es que quiera Ya Daniel, graba el cielo Bueno, si, ya se lo va a comprobar Bueno, dale, ponciamelo ¿Qué fecha fue? Y es que usted más fastidioso se puso ahora hasta mayo Bueno Ya, Daniel, quita ese puto celular Daniel Daniel, quita ese pinche video Quita ese pinche video ¿Por qué tanto tiene que no mostrar eso? No, es que te voy a mostrar, pero me da rabia que hagas eso No se están... Quita eso, por favor Como que grabar lo que hago en mis contactos Quítalo No sé cuánto mentes Quítalo Quieres que te demuestre algo, te lo demuestro No sé cuánto mentes No sé cuánto mentes No sé cuánto mentes